Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Ahora ando soltera de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga sin borota Bebelín y fuma mota, prendí luego rata salvada Es una loca perriendo es que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga sin borota Bebelín y fuma mota, prendí luego rata salvada Es una loca perriendo es que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante a coger Tra, 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 tra Guayete a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante a coger Tra, 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 tra Y ahora empezamos a coger tra, tra Pero mira como luce En la pista le focan todas las luces Como calle quiero que ese culo tumbe En el gay siempre ganando está en la nube Como siempre sube No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper No le hablen de joda que está puesta pa' beber Una chapeadora, baby, puesta pa' romper Ella lo rebota, bota, 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 bella Acá la nota con la amiga, se elborota Baby, niño, fumamota Prendí, le borrota, salva Es una loca, perjando, es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella Acá la nota con la amiga, se elborota Baby, niño, fumamota Prendí, le borrota, salva Es una loca, perjando, es que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Guayo, te va con él Dale pa'lante con él Guayo, te va con él Ya empezamos con él Dale pa'lante con él Drá, 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 drá Yeah, jajaja DJ Nelson José de las Heras Alejandro Aramis Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella se arrebata, bata, bata, bata Arrebata, arrebata Arrebata, arrebata, arrebata Arrebata, arrebata